Muy buenas gente, soy Shadow, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zepower Argentina. Aquí estamos con las reglas de plata, ya que ya hemos dejado atrás los bronces, y esta es la ocasión donde más jugadores delanteros centros hay, y bueno, vamos con ellas. Si un jugador mete hat-trick y el rival tira del cable, tendremos la oportunidad de pasar al siguiente jugador. Es decir, que si por ejemplo ahora llevamos con Garfi a un hat-trick y el rival tira del cable, tendremos la oportunidad de pasar a Carrasco, por poner un ejemplo, y así con todos. El siguiente, si un rival tira del cable y nuestro DC lleva algún gol, se le multiplicarán los goles para cambiarlo. Es decir, si por ejemplo García lleva un gol y el rival tira del cable, se le asignarán dos goles. Si García lleva tres, se le asignarán seis y así. Necesitaremos meter siete goles con nuestro DC Power para pasar al siguiente. Es lo que llevamos haciendo desde los bronces, así que nada. Y una versión informe de un plata, necesitará diez goles para cambiarlo. O sea, en vez de siete, las cartas negras necesitaremos diez. Así que vamos con los partidos y a darle caña. Bueno chicos, pues aquí estamos con García con estos tres goles. Que, si os dais cuenta, en el anterior capítulo hagamos con dos, pero jugué dos partidos. Que no, o sea, del torneo, pero vi que los equipos estaban muy chetados y los delanteros tenían muy poco ritmo. Y así que nada, vamos a jugar a seguir jugando en temporada. Solo conseguí un gol que no es nada importante. Y bueno, vamos a buscar rival y hasta ahora. Bueno chicos, parece que hemos encontrado rival. Napoli Buffon. Ahí está, con la segunda equipación. 4-3-2-1. Napoli. Y ahí está, una Bundesliga. Es gracioso que su equipo se llama Napoli y tiene una Bundesliga. Pero bueno, ahí está Surle, Iperisic, Yves, Adrián Ramos, Calnioglu, o Calnoglu, o como se llame. El MC no sé quién es. Y el otro es Bundo Gann, Benatia, Sokratis. No me dio tiempo a ver más. Estaba mirando esto la capturadora y bueno. Vamos a darle a ver cuántos goles conseguimos con García. Y a darle, a darle. Y luego en el tiro lo hace bien. Se la lleva. El centro. Y la sacada. Gracias, gracias Luis Fariña, gracias. Gracias, gracias, eh. Gracias, de verdad. Tócate los huevos, tío. Es que, es que... Esto es flipante, mancho. Si es que le estoy dando a despejar, tío. En el anterior capítulo ya nos pasó. Dándole a despejar. Ah, no, fue en el Chelsea, quinta tú primero. Pero da igual. ¡Uh! García, la sacada y el gol. Toma, toma García. Ahí está. Calma, calma que yo estoy aquí. Calma García. Un golito. Nos quedan dos. Y si tira del cable le podremos cambiar. Vámonos. Recordad las nuevas normas ahí. Vámonos. Vámonos. Bueno, mira. Pues ya vamos al descanso con este marcador. 1-1. Tres tiros, 4-1. Bastante igualado, la verdad. Y vamos a la segunda parte. No quiero decir nada, pero... Eso ha sido fallo mío. Tengo una manía de sacar en corto, macho. Nada, te lo he aprendido. Pero ¿por qué no se me le tiró al jugador? ¡Qué asco de juego, tío! Pero si es que lo estoy dando para que se me seleccione el jugador para saltar, tío. Si es que está adelante. Venga, macho. Anda a tomar por culo. ¡Hala! ¿Pero qué tiro de mi polla es ese? Macho, es que es flipante este juego. Y llegará adelante. Pero ¿y ese? ¿Y ese? ¡Pero qué penalti! ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Es que es flipante! ¡Es que dos jugadas! ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué dices? Venga, a tomar por culo. ¡Pero me estoy el penalti! Otra vez igual, tío. Si es que siempre igual. Pero si es que no he hecho nada. Anda a tomar por el culo, tío. Venga, hombre. Es que... ¡Qué asco, tío! Es que... Es que me va a ganar este pago otra vez. Es que... Puto asco, tío. ¡Venga! Es que me iba a tirar pa' ahí. No me tiro. Porque soy un normal. Venga, hombre. Venga. Cómame los huevos. Hostia. Puto juego de mierda. Putos penaltis de asco, tío. Venga, hombre. Es que no se va. Es que no se va, tío. Pita penalti ya, sí, total. Vamos. Vamos, García. Y no se lo dan a García, tío. Esto es flipante. Esto es flipante, loco. Y no se lo dan a García, tío. Se lo dan a... Pues imagínate que hubiera sido de juego. De fuera de juego. Qué gracia. Va, dos, tres. Pero no es gol de García, macho. Puto retraso. Y lo atraviesa. Y lo atraviesa otra vez. Esto... Es que no se puede, tío. Es que por más que juegues bien vas a perder. Es que... Es que lo habéis visto, tío. Dos... Es que les atraviesa el balón. Parece que tienen miedo, tío. Pero ¿por qué no hace la bicicleta entera? Y la hace solo la mitad. Pero ¿por qué dais tanto asco? Y es que ahora no se me sigue decir al jugador otra vez para correr. Venga, hombre. Cómame los huevos. Y otro. Pero, tío. Fuera de juego. Me da igual, tío. Pero... ¿Por qué hacen el tanto en su normal, macho? Es que voy a perder contra este par de las de los cojones. Y ahora se la dará a él. ¡Ves! Si es que está claro. Si es que sé lo que va a pasar, tío. Y me pita falta. Pero si ya ha tirado. Si es que ha tirado. No hay ni de la ventaja. Que ya ha tirado. Los 600 al ataque. ¿Por qué no hay nadie, tío? Bueno. Bueno. Lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Ya. ¿Pero qué es esto? Pero... Sí, por favor. Pero qué asco de juego, tío. Es que es normal que me queje, macho. Hijo de puta. Tu puta madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Si le ha tirado al suelo para pasarla rápido y... Mira, tío. Si es que... Si es que ni los pases ya, macho. Que vais perdiendo 5-2. Poned algo de vuestra parte, al menos. La falla. Al medio. Y el rebote. Gol. Vamos. Por lo menos gol de García, tío. Que sería el hat-trick. Y ya, pues por lo menos... Pero nada. Porque como este juego es una puta mierda, pues nada. Bueno. Pues nada. Derrota. Nada. No sé qué quieres que te diga. Derrota. Pues vale. Pues me alegro un montonazo. Asqueroso. Asqueroso. Totalmente asqueroso. Penalty que no son. Mis defensas retrasados mentales. Cuando lo hacen bien, lo hacen bien. Pero cuando lo hacen mal, son subnormales perdidos. Y nada. Otro partido perdido. ¿Qué quieres que te diga? Y encima meto tres goles con el este. Y uno se lo dan al defensa porque quiere el juego. Pues nada. Si es que me parece genial que haya tirado más que yo. Me parece súper genial. Me parece genial. Así que nada. Pues primera derrota aquí. Otra vez. Si es que yo ya no sé qué hacer para ganar. Juegas bien, pierdes. Juegas mal, pues pierdes también. Nada. Vamos al segundo partido. A ver. Bueno chicos, aquí estamos con García de nuevo. Vamos a ver si este segundo partido ya se me pasan los lloros. Que madre mía. Últimamente estoy... Que no puedo con este juego. Pero bueno. A ver si conseguimos meter a Carrasco ya en este partido. Va. Vamos al segundo partido, chicos. A ver si se nos da mejor que... Bueno. Es que hemos jugado bien. Es que... Pues nada. Otro con la misma formación. Pues nada. Boom Destruction. A ver. A ver si por lo menos conseguimos marcar los dos golitos que nos faltan. Y ganar, obviamente. Vamos. El primero, García. Ahí está. Ahí está. Facilito. Golito de García. Golito de García. Ahí está. En el minuto dos. Así se empieza un partido. Recordad que si ahora el rival tira del cable. Podremos cambiar al jugador. Ya que al tirar del cable... Los goles se multiplican por dos. Pues no me cortes la contra. Bueno. Pues descanso. Seis tiros nuestros. Tres del rival. La verdad es que estamos dominando bastante. Y nada. Pues un golito nos queda con García para que se vaya. Vale. Buen balón. Estaba muy claro el desmarque. García. Y el gol. Vámonos. Golito de García. Ahí está el séptimo ya para su cuenta particular. Vamos a meter a Carrasco ahora mismo. Primer plata que se nos va. Vámonos. Dos a cero ya. Vamos a meter... Vamos a meter... Imposible tirarle y el gol. Imposible tirarle y el gol. Nada. Cuatro tíos encima de él y no pueden tirarle por el gol. Bueno, pues entra a Carrasco. Espera, espera. Que me arrasco. Uy. Te vas de Javi Martínez con el rabo, hijo mío. La pega y el gol. Primer golito de Carrasco. Ahí está. Vamos, vamos. Un golito de Carrasco ya. Solo nos quedan seis. Bien, bien. Ahí está. Buen tiro. Mauricio Carrasco. Bueno. Me gusta. Y bueno, ya si metes dos te coronas como el puto amo. Penal. Penal. Fue penal. Fue penal. Zublini con la vaselina. Y le adivinamos el pase. Y Carrasco se va de Benatia. Y Carrasco que puede hacer su segundo gol. Y lo tienes. Ahí está. Ah, el segundo. Uno, cuatro. Palicitas. Y tirada el cable serían cuatro goles. Ojo a eso. Ahí está Carrasco. Madre mía. Madre mía. Ay, Carrasco. Hijo mío. Y parada de Eleno. Carrasco. Y la tira afuera, tío. No me jodas, macho. Es que los tiros de calidad con estos. Ojo a la robada. Y el tres. Y el tres. Y el tres. Y el tres de Carrasco. Como tira del cable ahora serían seis goles. Pero creo que no está por la labor de tirar del cable ya en el minuto 90. Y tres goles de Carrasco. Y el tres goles de Carrasco. Se va el García. Cristian García y Mauricio Carrasco que hace el debut soñado. Hack trick. Ahí está. Ahí está. Que conseguimos nuestra victoria a 30 en esta cuenta. Y los 15 puntos si no me equivoco. Ahí está. Los tres goles de Carrasco. Enorme. Ahí está Carrasco. Hombre del partido. Entrando en el minuto 70. Ahí está. 555 monedas. 14 tiros a 4. Dominando muchísimo. Y ahí está. 15 puntines. Estamos ya a puntito. Nos quedan cuatro partidos para ascender. Ahora ya sí que estamos en... Seguramente en quinta división. Vamos a ver ahora. Vamos a quitar de la plantilla a nuestro primer plata. Y vamos a meter a Carrasco ya como oficial. Aunque ya han partido tres goles. Ahí está. Quitamos a García con sus siete golitos. A García lo ponemos por aquí. Y ojo que el siguiente ya va a ser... Vamos a ver por aquí. Va a ser Duma. Aquí está. No. O tiene alguien menos. Duma o Nahuel Pan. Vale. Va a ser Duma. Aquí está. El siguiente va a ser Duma. Yo me dio 66. Y nada chicos. Pues espero que os haya gustado este capítulo. Ya sabéis que dejad vuestro like. Suscribíos si aún no lo estáis. Y un saludito chicos. Adiós. 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 Adiós.